Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es esta tecnología, que es la tecnología más avanzada que tenemos en cuanto a detección de incendios y vamos a ver las características, ventajas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. También vamos a ver cómo funcionan los servicios en la nube con esta cámara y pues obviamente también vamos a ver algunos ejemplos, casos de ejemplos y les voy a mostrar a cómo utilizar el calculador para poder diseñar un sistema de detección de incendio basado en esta tecnología. Ahora, ¿qué es la detección de incendio por medio de video? Es una tecnología relativamente nueva, no es una tecnología que tenga mucho tiempo, o sea, si hay otras marcas, es cierto, hay otras marcas, pero vamos a hablar principalmente de lo que es las ventajas o las diferencias que existen entre esta tecnología y otras existentes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esta tecnología? Tenemos una cámara y esa cámara tiene un software embebido, una inteligencia embebida, es decir, todo está dentro de la cámara. No necesito yo un software en una computadora corriendo, no necesito un panel especial para que esto pueda funcionar, es decir, la cámara funciona como un detector. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace la cámara? Ahora, lo que hace la cámara es, está vigilando una zona, y en esa zona, si llegara a haber llama o humo, la cámara a través de este analítico o esta inteligencia va a detectar fuego por medio del movimiento natural que tienen las llamas, y entonces te va a enviar una alarma. ¿Ok? Es decir, tú con que tengas la cámara ya tienes detección para todo el campo de visión que tenga alcance la cámara. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que detecta? O sea, ¿cuál es el objetivo o cómo es que la cámara puede detectar la llama? Muy bien, son tres cosas por las cuales la cámara se basa en la detección. Una es el color del núcleo. ¿Ok? El color del fuego, pues tiene un color característico. ¿Ok? Otra cosa muy natural del fuego es el parpadeo. Cuando ustedes observan una llama, esta llama parpadea a cierta frecuencia. ¿Ok? Es una frecuencia muy natural. La cámara también detecta ese flickering o parpadeo. ¿Ok? Y la última es la forma de la llama. Igual, es un comportamiento natural del fuego. Estas tres características, las cuales le permiten a la cámara poder detectar si hay llama dentro de su campo de visión. ¿Qué sucede con el fuego? Perdón, con el humo. Con el humo puede detectar ese movimiento natural del humo en el momento que va surgiendo. En el momento que va surgiendo el humo, pues, obviamente el humo empieza a subir hacia la superficie, generando un movimiento muy singular. Un movimiento típico. Ese movimiento es detectado por la cámara. ¿Ok? Las direcciones y las velocidades del movimiento del humo son constantes. Por lo tanto, la cámara puede detectar ese tipo de patrones sin ningún problema. ¿Ok? Ahora, el tiempo de verificación. Es decir, ¿qué tanto tiempo tarda la cámara en poder detectar el fuego? En el caso de la llama, el tiempo de detección es entre 4 y 8 segundos. ¿Ok? Como pueden notar, es un tiempo bastante rápido. Y en el caso de lo que es el humo, el tiempo de detección es entre 4 y 15 segundos. ¿Ok? Como pueden notar, es un equipo que detecta el fuego a una velocidad bastante rápida. Mucho más rápida de todos los sensores que actualmente existen en el mercado. Esa es una gran ventaja que ustedes tienen con esta cámara. Porque pueden detectar fuego a una temprana edad de la llama o del humo. ¿Ok? Ahora, actualmente, ¿qué tipo de detecciones de incendio tenemos? Tenemos lo que es el sensor de calor, el sensor de temperatura. Es un sensor típico. Pero desafortunadamente, el sensor de temperatura no sirve para salvar vidas. ¿Por qué? Porque el sensor de temperatura se activa ya cuando la llama está muy grande. Ya cuando el fuego está muy grande, está expandido. Y ya tenemos temperaturas demasiado altas, del orden de los 57 grados. Entonces, un sensor de temperatura no salva vidas debido a que tarda demasiado en activarse. ¿Ok? Entonces, no es opción si queremos detectar el fuego a una temprana edad. ¿Ok? Posteriormente, siguen los sensores de llama. ¿Ok? Los sensores de llama también tienen ese tipo de detección que se basa en lo que son rayos ultravioleta o rayos infrarrojos. Y luego, posteriormente, tenemos los más comunes, que son los sensores de humo. Los sensores de humo necesitan tener dentro de su cabina cierta cantidad de humo para que puedan ser detectados. Aquí el detalle con los sensores de humo es que debemos de ser expertos en lo que es la instalación de los sensores. Si no hacemos una correcta instalación de un sensor, probablemente no podamos cubrir muy bien el campo de cobertura del sensor. Y esas normas no las especifica la NFPA 72. Entonces, estamos bajo ese tipo de situaciones. Tenemos que instalar bien para que podamos tener una muy buena detección. ¿Ok? Y bueno, abajo de ellos se encuentran lo que es el fotovim y lo que es el sistema de aspiración. ¿Qué es un sistema de aspiración? Como su nombre lo dice, el sistema de aspiración lo que hace es aspirar el aire que está dentro del patrón de cobertura del sensor y analiza las partículas que están dentro del aire. Aquí el detalle es que para que este sensor de aspiración pueda funcionar correctamente, tienen que diseñar muy bien las tuberías. Y aparte tenemos que esperar a que el humo llegue hacia donde se encuentren las tuberías donde están aspirando el aire. ¿Ok? Y eso pues puede tardar bastantes minutos. En el caso de Aviotech, eso es muy distinto. Porque con Aviotech no tengo que esperar a que el humo llegue a la superficie, hacia donde se encuentren los sensores o hacia donde se encuentren las tuberías del sistema de aspiración. La cámara se enfoca en el punto de origen, es decir, puede ser en el suelo o en alguna parte de un rack o demás. Yo me enfoco en el punto de origen del fuego sin tener que esperar a que llegue el humo hacia la superficie. Entonces, eso hace que la cámara sea una muy buena opción si quieren tener una solución en la que puedan reaccionar de la manera más rápido en el momento que surja el fuego. ¿Ok? Ahora, el hecho de que sea un detector y que sustituya a los detectores, ¿qué es lo que nos respalda para decir esto? Por ejemplo, la cámara está totalmente certificada para usarse como un detector de incendio. ¿Ok? Tenemos el certificado que lo avala y es obviamente un certificado de un tercero, que es un certificado de la normativa europea. Recuerden que tenemos dos tipos de normativa, la europea y la norteamericana. Es bien sabido que la normativa europea es mucho más estricta. ¿Ok? Entonces, esta normativa europea le asignó a esta cámara un certificado que la avala como un sensor. ¿Ok? Y es la única cámara en el mercado que tiene este certificado. Ninguna otra cámara en el mercado tiene este certificado. Entonces, ustedes en el momento que aquí el producto tiene totalmente la seguridad de que es un producto totalmente diseñado para la detección de incendio. ¿Ok? Ahora, dentro de las principales ventajas de utilizar este sistema de detección de incendio está en que tenemos una detección en segundos. ¿Ok? Ya hablamos del tiempo de respuesta de la cámara que oscila entre los 4 y 15 segundos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos enfocamos directamente en la fuente. No tenemos que esperar a que el humo llegue hacia donde se encuentra el sensor. Todos los sensores de humo en el mercado necesitan que el humo llegue a la superficie. Y eso puede tardar varios minutos. ¿Ok? Con el caso de la cámara no hay tema porque nos estamos enfocando en el punto de origen. Entonces, si nosotros reaccionamos de una manera mucho más rápida, pues obviamente podemos evitar que los daños se propaguen. Porque recuerden que el fuego, pues es muy peligroso y se puede propagar de una manera bastante rápida. ¿Ok? Ahora, este... Aquí en México, pues tenemos muchos lugares, por ejemplo, que hace mucho calor. ¿Ok? ¿Qué significa esto? El hecho de que haga mucho calor hace que dentro de mi instalación se generen capas invisibles de calor. ¿Esto qué implica? Pues en el momento de que hay una capa invisible de calor hace o impide más bien que el humo llegue hacia la superficie. Este es un efecto muy natural. Es totalmente natural. O sea, el calor, las capas de calor evitan que el humo llegue hacia la superficie. ¿Ok? Entonces, si el humo no llega a la superficie, hacia donde se encuentra el detector, pues obviamente el detector no se va a activar. Y esto, pues obviamente es un peligro. ¿Ok? En el caso de la cámara Aviotech, eso no es ningún problema porque como se enfoca en el origen, no importa si hace mucho calor, mucho frío, la cámara detecta el fuego de manera oportuna. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que no detecta la cámara? También hay que decir qué es lo que no hace. ¿Ok? Este, el humo ambiental, el humo ambiental que, o sea, es decir, humo que ya existe, la cámara no detecta. Es decir, humo que ya se generó anteriormente y demás, eso no lo genera, no lo detecta la cámara. Recuerden que la cámara detecta justo el momento en donde va surgiendo el humo o va surgiendo la llama. No cuando algo ya está, este, en la superficie. Es decir, algo que ya, que ya está totalmente en el aire. ¿Ok? Ahora, la opacidad. ¿Qué es una opacidad? La opacidad es la transparencia del humo. ¿Qué tan transparente es el humo? Y esto va a depender de lo que se está quemando. ¿Ok? Porque hay humos muy transparentes y hay unos muy visibles. ¿Ok? El porcentaje de opacidad que soporta la cámara. ¿Cuál es el porcentaje de opacidad? El porcentaje es del 30%. El 30% es el porcentaje de opacidad que soporta la cámara. Ya si tienes una opacidad muy, muy, muy tenue. Es decir, que ni se alcanza a percibir nosotros mismos. Este, pues obviamente ya, eso no va a ser posible ser detectado por la cámara. ¿Ok? Y bueno, comparado con, este, con otros fabricantes, la diferencia es abismal. Ya que la opacidad que requieren otras cámaras que hacen la misma función requiere entre el 65% y el 85%. Ahora, otra cosa muy importante que hay que recalcar. La cámara está diseñada solamente para interiores. ¿Ok? La cámara no está diseñada para uso exterior, solamente para uso interior. ¿Por qué? Debido a que el viento puede cambiar el patrón de movimiento natural de la cámara, o el movimiento natural del humo, perdónenme. Entonces, eh, debido a que el viento, puede haber lluvia, puede haber nieve, todo ese tipo de factores puede hacer que el movimiento del humo, pues, este, sea complicado de captar. Por lo tanto, eh, la cámara no es, eh, no es recomendable para utilizarla para exterior. ¿Ok? Y lo mismo sucede con, con la llama. Con la llama, eh, si hay mucho viento y demás, el movimiento de la llama es totalmente distinto a como si estuviera de manera interna. ¿Ok? Ahora, eh, la cámara se está actualizando continuamente. El firmware se actualiza. Anteriormente, por ejemplo, en el firmware 6.30, solamente se podía detectar humo en una, este, en una posición totalmente horizontal. Entonces, ya con la actualización del firmware, podemos tener el movimiento del humo en distintas direcciones. ¿Ok? Otra cosa también, este, interesante de la cámara, es que ustedes, adicionalmente a lo que es, eh, la, eh, la detección de incendios, la cámara también tiene lo que se llama análisis inteligente de video para la detección de intrusos. Es decir, tiene dos analíticos, detección de intrusos y detección de incendios. La cámara también la pueden utilizar como un sistema de videovigilancia. ¿Ok? Entonces, digamos que están comprando dos soluciones en una. No nada más es un detector de incendios, sino que también es un sistema inteligente que te ayuda también a detectar intrusos dentro del campo de visión de la cámara. La cámara puede distinguir entre el analítico de intrusos y el analítico de incendios. Entonces, todavía le pueden sacar mucho mayor provecho a esta tecnología a la hora de que ustedes la especifican en algún proyecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de aplicaciones, eh, 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 tenemos para este, para esta cámara? ¿Cuáles son las aplicaciones más comunes? Miren, eh, obviamente si ponemos este tipo de tecnología, por ejemplo, en oficinas, pues va a resultar costoso. ¿Ok? Esta cámara está diseñada específicamente para lugares en donde tienen una altura muy grande, no sé, entre los 9, 10 metros, arriba de los 6, 7 metros. Y también en donde sea muy complicado instalar los fotovims. Los fotovims deben de tener una línea de vista libre. El fotovim está conformado por un transmisor y un receptor. Entonces, si hay una obstrucción dentro de esos dos, el fotovim no va a funcionar. ¿Ok? Muchas veces, en muchas instalaciones en el techo se encuentran demasiadas vigas, muchos obstáculos, los cuales impiden una buena instalación del fotovim. También, una cosa también hay que detallar, el fotovim no puede estar abajo de los 90 centímetros del techo, porque si está abajo de esa distancia, su rango de cobertura no va a ser el mismo. Es decir, vamos a tener que esperar a que haya más humo en el techo para que se active el fotovim. ¿Ok? Entonces, si tu proyecto se te complica mucho instalar el fotovim por este tema de los obstáculos que tienes en el techo, la recomendación es que uses Aviotech. Porque si pones el fotovim abajo de los 90 centímetros, vas a tener un sistema de detección bastante lento e ineficiente y, por lo tanto, vas a arriesgar vidas. Recuerden que la función principal de un sistema de detección de incendio es salvar vidas. No hay otra. No es como un sistema de intuición. No es como un sistema de control de acceso. El sistema de detección de incendio es totalmente distinto. Muy distinto. Entonces, tenemos que ser muy bien. O sea, tenemos que hacerlo muy bien. Tenemos que ser muy responsables a la hora de diseñar e instalar este tipo de dispositivos porque el objetivo es salvar vidas. Y entonces, si vemos obstáculos que hacen difícil la instalación de estos sensores clásicos, yo les recomiendo ampliamente la cámara Aviotech porque ustedes van a tener una detección en segundos. Y, obviamente, pues, van a salvar vidas por reaccionar de una manera mucho más rápida y confiable. ¿Ok? Entonces, veamos cuáles son los retos de actualidad en este tipo de instalaciones de todo lo que es la industria. La típica, o sea, como ya se los había comentado, los techos son bastante altos, son muy altos y tenemos muchos obstáculos en el techo. No sé, luminarias, vigas, que impiden que instalemos de manera correcta los fotovims. Pues, desafortunadamente, por ejemplo, en muchos centros comerciales, yo creo que ustedes también lo han de haber visto, ponen los fotovims a 4 o 5 metros de distancia. Y el pretexto siempre es, pues, es que es imposible ponerlo a 90 centímetros debido a los obstáculos. Entonces, la realidad es que si ponen esos sensores a esas alturas, es como si no tuvieran una detección de incendios y, por lo tanto, están arriesgando vidas. Por lo tanto, les recomiendo utilizar este tipo de tecnología para que podamos salvar activos y vidas. Ok? Entonces, ese es un reto. ¿Qué otro tipo de reto tenemos? Niveles de suciedad y humedad. La suciedad hace que estemos dando continuamente mantenimiento a los fotovims o a los sensores típicos. Ok? Entonces, eso implica gastos. Vale? Entonces, el hecho de que se estén ensuciando a cada rato, pues, hay que limpiar los filtros, si es el caso de un sistema de aspiración o estar limpiando todos los sensores que llegaran a estar sucios. En el caso de la cámara Aviotech, no es problema alguno porque la cámara se puede instalar en un housing IP68, si ustedes quieren, en donde no le va a entrar nada de bichos, nada de polvo, nada de humedad. Entonces, para la cámara, este tipo de reto no es ningún problema. Y bueno, también tenemos el reto de las vibraciones en fábricas y demás, pues, obviamente hay maquinarias pesadas que generan vibración. Y esas vibraciones, pues, obviamente pueden generar falsas alarmas en los fotovims. Ok? También alguna posible falsa alarma es el movimiento de, por ejemplo, pájaros o también la iluminación. El fotovim, como es un rayo de haz luminoso, si llegara a haber iluminación en medio de ese rayo de haz luminoso, pues, puede generar también una falsa alarma. Ok? Entonces, este tipo de retos, la cámara no tiene ningún problema, ya que tiene algoritmos inteligentes que evitan que la cámara se pueda activar con este tipo de retos que presentamos en la industria. Ok? Entonces, este, como por ejemplo se los había comentado, los altos niveles de suciedad, en el caso de un detector de humo, pues, tenemos que estarlo limpiando constantemente. Los filtros que tenemos en el sistema de aspiración, también hay que estarlos limpiando constantemente si estamos en un lugar en donde se genere mucho polvo. Todo ese tipo de mantenimientos cuesta, ok? Y hay que hacerlo de manera constante dependiendo del lugar en donde nos encontremos. Pero típicamente en la industria se genera mucho polvo, mucha suciedad que requiere constantes mantenimientos. Entonces, esto, si hacemos un costo total de propiedad, pues, a la larga, pues, impacta bastante. Ok? Entonces, siempre en un diseño con el sistema de detección de incendio, hay que considerar el costo total de propiedad de aquí a por lo menos cinco años. Para que vean cómo la solución basada en video es mucho más rentable que los sensores típicos que existen en el mercado. Ok? Entonces, miren, este es un ejemplo típico. Este es un ejemplo que es un ejemplo real aquí en Brasil. Bueno, allá con nuestros colegas de Brasil. Este, en una fábrica de café, pues, obviamente se generan muchas partículas y mueren de mucha suciedad. Al moler el grano y demás, pues, generan muchas, este, muchas partículas que requieren mantenimiento constante del sistema de detección de incendios. Entonces, probaron nuestra tecnología, probaron qué tan eficiente es la detección y, pues, obviamente también analizaron el tema de mantenimiento. En el caso de la cámara, se puso un housing de tal forma que en ese housing no entra ningún tipo de partícula generada por las máquinas. Por lo tanto, el mantenimiento se reduce considerablemente, hablando del tema de costos. Ok? Entonces, con este tipo de solución podemos ahorrar bastante. Y la detección la tenemos en cuestión de segundos. Ok? Entonces, la cámara no tiene problemas con la vibración porque tiene un algoritmo que ayuda a minimizar los efectos de vibración. La iluminación tampoco es ningún problema ya que la cámara, de hecho, pues, este, se basa en lo que es la iluminación. Porque en base a eso, pues, podemos detectar lo que es el color del fuego y así activar la alarma. Y, pues, también podemos también discriminar lo que son los reflejos de las superficies brillantes. Eso tampoco no es ningún problema porque, pues, esos reflejos para la cámara no tienen ningún problema. Ok? Entonces, la cámara es totalmente adecuada para este tipo de industrias. Y ahorita, por ejemplo, en el caso de lo que estamos viviendo en la pandemia actual, muchas veces, o más bien, la mayoría de los países se está poniendo lo que son los hospitales móviles. Ok? Entonces, es mucho más fácil instalar una cámara a Biotech que instalar una serie de sensores que llevan cableado y que llevan ciertas normas para instalar. Es mucho más sencillo instalar la cámara, ya que la cámara cubre un gran campo de visión para poder hacer la detección de una manera rápida y oportuna. Ok? Entonces, la cámara puede entrar a un sinfín de aplicaciones. El objetivo de la cámara es poder detectar fuego en donde los sensores típicos les resulta muy complicado hacer. Ok? Por ejemplo, aquí tenemos otro caso, en el caso de una banda transportadora. En la banda transportadora, pues, obviamente, si llegara a haber fuego dentro de la banda transportadora, el fuego se estaría moviendo. Y si nosotros colocamos la cámara de manera estratégica, podemos activar la alarma de fuego en el caso de que la banda transportadora se estuviera moviendo. En este caso, la recomendación es poner la cámara en el punto en donde se mueve la banda transportadora. Ok? Y así nosotros podemos detectar fuego en un lugar complicado, ¿no? Porque detectar fuego en una banda transportadora en donde el fuego se está moviendo, pues, un sensor típico no lo podría detectar rápido. En el caso de la cámara, ese tipo de fuego en movimiento no tendría ningún problema. Ok? Ahora, ¿cómo es que la cámara, cómo es la configuración de la cámara? La configuración es relativamente sencilla, es muy, muy sencilla. ¿Por qué? Porque simplemente ustedes lo que tienen que hacer es abrir el navegador web de la cámara. Como es, obviamente, una cámara IP, la cámara IP, pues, tiene su dirección IP. Ustedes saben, cualquier navegador web se meten a ese navegador web con esa, con esa, este, con esa IP. Y ustedes tienen acceso a la configuración en Fire Detection. Entonces, ahí le dan clic a ustedes y lo único que tienen que hacer es especificar el tamaño de la llama o el tamaño del humo y especificar la sensibilidad. ¿Ok? Y eso es todo lo que tienen que hacer. No tienen que hacer más que esa configuración. Ahora, quizá haya lugares en donde haya vapor. A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor las máquinas generan vapor, que es algo esperado, es algo normal. Ustedes pueden poner máscaras, es decir, regiones en donde la cámara ignore esos movimientos. Y de esta forma evitan, este, alguna activación de alarma. ¿Ok? Entonces, esas máscaras también son útiles en el caso de que llegara a haber movimientos naturales de humo esperados. Ahora, este, ¿cómo diseñamos? Eso fue cómo configurar la cámara. Como pudieron ver, solamente son a lo mucho cuatro parámetros, los cuales hay que modificar. Ahora les voy a enseñar a cómo utilizar el software. Bueno, no es software, realmente una hoja de Excel. Cómo utilizar este calculador para que ustedes puedan definir cuántas cámaras puedo o yo necesito para mi instalación. Porque, obviamente, este, dependiendo la superficie de su instalación, pues, va a ser el número de cámaras. Entonces, tenemos un calculador que nos dice exactamente cuántas cámaras necesitamos para poder tener una detección temprana. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí lo que es una hoja de Excel. Esta hoja de Excel se las vamos a compartir. Este, Cintia va a hacerme favor de poder compartir esta hoja de Excel para que ustedes puedan utilizarla. Puedan, este, poner en práctica lo que van a aprender ahorita en un momento. Y así, ustedes poder diseñar sistemas de detección basados en IP. Ok, entonces, tenemos aquí, por ejemplo, en esta hoja de Excel, tenemos una superficie. Tenemos el ancho y el largo de, por ejemplo, un almacén. Ok. Aquí lo que vemos son, este, en cada uno de estos cuadros viene el nombre de la cámara. Dice Cámara 1, luego dice Cámara 2, Cámara 3, Cámara 4, Cámara 5, así hasta la Cámara 8. Es el número máximo que podemos utilizar. Oye, pero mi, mi mueble es mucho más grande. Ok, bueno. Pues, puedes poner una segunda hoja de Excel para, para cubrir la superficie que no cubriste en la primera hoja de Excel. Ok, este, lo máximo que se puede hacer en esta hoja de Excel es una superficie de 100 por 100 metros. Esa es la superficie máxima que ustedes pueden abarcar, 100 por 100 metros. Ok. Y esos 100 por 100 metros se pueden modificar. Simplemente aquí, en la parte de constantes, aquí dice el room, este, el ancho y el largo. Y aquí dice 100 y 100. Bien, ustedes pueden cambiar esos parámetros para adaptar la superficie a su instalación. Ok. Y va de nuevo, si 100 por 100 no es suficiente, están vigilando algo más grande, pues ponemos otra hoja de Excel con la superficie restante. Ok. Entonces, definimos bien lo que es la superficie de nuestro inmueble. Posteriormente, lo que hacemos es decirle a la cámara, oye cámara, si vamos a instalarte. Ok. Entonces, aquí le ponemos en la opción plan cámara, le ponemos yes. Por default, todas están en no. Y si ponemos en la cámara yes, pues obviamente nos va a instalar la cámara dentro de nuestro plano. Ok. Y aquí, por ejemplo, como pueden ver, tenemos dos cámaras instaladas. Por ejemplo, pueden ver el cono visual de color amarillo de las dos cámaras. Y ahí nos va a indicar el patrón de cobertura de la cámara. El cono amarillo que ustedes están viendo es el cono o el alcance que tiene la cámara para poder detectar fuego. Ok. En el caso de la llama. Y te dice qué tamaño de la flama mínimo debe de estar. En este caso, es de 30 centímetros. Es el tamaño mínimo de la llama para poder ser detectada. Entonces, este color amarillo o esta llama de 30 centímetros va a estar detectada dentro de este cono de color amarillo. Ok. Ahorita vamos a ver más detalle este tipo de parámetros para que ustedes, más claro de cómo es que funciona este calculador. Entonces, en cada recuadro tenemos, si planeas las cámaras y si le pones yes, te va a aparecer la cámara. Ahora, posición de la cámara, ¿a cuántos metros del punto de origen del almacén y a cuántos puntos de largo del almacén yo estoy recorriendo la cámara? El punto de origen del plano, el 0,0, es la esquina superior izquierda. Ok. Ese es el punto de origen, el 0,0. Ok. Ya posteriormente, si quieres mover la cámara, tendrás que especificar qué tanto a la derecha del punto de origen quieres mover la cámara. Ok. Esos dos parámetros lo pones aquí, en Position Width y Position Length. Ok. Ángulo de apertura de lente. También ustedes pueden especificar el ángulo de apertura. La cámara ya viene con un lente y ese lente ustedes pueden abrir o cerrar el ángulo del campo de visión de la cámara. Ok. El montaje. El montaje de la cámara, es decir, la altura, a qué tanta altura ustedes deben de poner la cámara. La recomendación que sea de entre 3 y 4 metros. Ok. Ustedes pueden cambiar ese valor aquí en Montaje y está especificado en metros. Y por último viene la parte de orientación del campo de visión de la cámara. Ustedes pueden rotar la cámara y van a ver cómo el cono visual va a girar dependiendo del ángulo que ustedes especificen. Muy bien. Entonces, por ejemplo, tenemos un área a proteger. Esta es una planta de procesamiento agrícola y tenemos el caso de que el área es de 74 metros por 31 metros con 12 metros de altura máxima. Ese es el área que tenemos que proteger con nuestro sistema de detección de incendios. Ok. Entonces, para ello, pues obviamente necesitamos nosotros especificar el número de cámaras y lo hacemos con nuestro calculador. Ahorita les digo bien cómo poner este sembrado. Ya les dije un poquito a grosso modo, pero ahorita lo vemos a detalle. En este caso, como pueden ver, toda el área ya es cubierta por las 10 cámaras. El calculador te dice que por lo menos debes de tener 10 cámaras para este caso en específico que es de 74 por 31 metros con 12 metros de altura. Ok. Entonces, el calculador nos arroja que por lo menos debes de tener 10 cámaras. Ok. Como pueden notar aquí, el campo de visión de la cámara es de color gris. De color gris porque este es el campo de visión para la detección de humo. La cámara tiene detección de humo y detección de llama. Cada uno tiene distintos patrones de cobertura. Y en el caso de fuego, tenemos de color amarillo. Ahorita lo vamos a ver a detalle en la hoja de Excel para que ustedes puedan tenerlo un poco más claro. Ok. Entonces, voy a abrir tantito la hoja de Excel. Esta hoja de Excel es la que tenemos aquí. Y esta hojita de Excel, como se los había comentado, tiene todos estos parámetros. Ok. Entonces, nos vamos a la pestaña de configuración. Nos vamos a la pestaña de configuración. Y vamos a ver que aquí tenemos todo lo que es el sembrado de las cámaras. ¿No? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, aquí dice que la cámara no está planificada. Supongamos que tengamos una instalación de 70 por 50. ¿No? Entonces, en el momento en que le damos Enter, van a ver cómo es que tenemos de 70 metros por... Nos vamos aquí un poquito más abajo y vamos a ver nuestro ancho de nuestra superficie a cubrir. Entonces, ya está, ¿no? Tenemos 70 por 50. Ahora, tenemos que sembrar la cámara. Ya tenemos la superficie. Nuestro cliente nos dice que tenemos que cubrir una superficie de 70 por 50. ¿Cuántas cámaras necesito para poder tener detección dentro de esa superficie? Muy bien. Entonces, lo que hacemos es... Vamos a planificar la cámara. Vamos a poner que sí. Y vean cómo, en el momento en que le ponemos sí, se posiciona la cámara en el punto de origen que es el 0,0. ¿Ok? Y aquí está su campo de visión. Este es el campo de visión de la cámara. ¿Ok? Ahora, el campo de visión va a estar en función de la altura. Aquí, por ejemplo, está definida una altura de 3 metros. Veamos si lo ponemos a 4 metros. Ya vieron cómo el patrón cambia. Si se fijan, hay punto ciego aquí en la parte inferior en donde se encuentra la cámara. Es decir, aquí no va a poder detectar fuego la cámara porque es un punto ciego. ¿Ok? Entre más alto instalen ustedes una cámara mayor, va a ser el punto ciego de visión de la cámara. Entonces, voy a ponerlo a 5 metros y vean cómo es que la cámara tiene mayor punto ciego. ¿No? Evidentemente, si la pones más alta, pues puedes alcanzar a una distancia mayor. Pero la idea es que haya 0 puntos ciegos. ¿No? Entonces, vamos a dejarlo en 3 metros. Este, vamos a dejarlo en 3 metros. Ahí está bien. Para que ustedes puedan notar, este, que el punto ciego se disminuye considerablemente. ¿Ok? Entonces, ya tenemos nuestra primer camarita. Camarita. ¿Ok? Vamos ahora a poner nuestra segunda cámara. Le ponemos aquí, yes. No vimos nada porque la cámara está exactamente en la misma posición que la anterior. Por lo tanto, tenemos que cambiarle aquí la posición de la cámara. Vamos a ponerle una posición que les gusta. Le vamos a poner aquí, no sé, 15 metros. Entonces, como pudiera notar, la cámara tiene alcance de los 15, este, a los 15 metros ya tienen ustedes la detección también aquí de este lado. Ahora, si se fijan, hay un color rosa más oscuro y hay un color rosa más claro. El color rosa más claro, si se pueden dar aquí cuenta en los parámetros de colores, el color rosa claro no hay detección. Es decir, la cámara no detecta fuego en esas zonas. En la parte oscura, en el color rosa oscura, sí hay detección. Pero la flama tiene que ser una flama mucho más grande de, por lo menos, unos 50 centímetros para que pueda ser detectada. Ok. Entonces, si quieren detectar lo más rápido posible, yo les recomiendo que, pues, en toda la superficie esté de color amarillo. Ok. Ustedes también pueden establecer el tamaño mínimo de la flama. Y entonces, poder tener una mayor cobertura. Y esto se lo pueden hacer en la configuración de la cámara. Y entonces, ustedes pueden tener un mayor alcance, ya que la cámara puede configurar el tamaño de la flama. Ok. Entonces, la siguiente cámara, a lo mejor, la ponemos en 20 metros. Entonces, si se fijan, pues, tenemos ya, este, una, una cobertura. Vamos a ponerla a lo mejor, 3 metros, 3 metros menos, 17 metros, ¿no? Si la ponemos en 17 metros, van a darse cuenta, pues, que ya tenemos toda esta superficie cubierta. Ok. Con estas dos cámaras, ya cubrimos toda la superficie, ¿sí? Ya está cubierta. Y así hay que irnos sucesivamente con el sembrado de las cámaras. El sembrado de las cámaras, pues, tiene que ser de tal forma que todo esto esté de color amarillo para poder detectar el fuego, por lo menos, cuando vaya surgiendo, 30 centímetros. Ok. Este, vamos a instalar, a ver, vamos a hacer el ejemplo de la tercera cámara. Vamos a poner la tercera cámara. Le vamos a decir que sí. Le decimos aquí, sí. Y la vamos a poner en la posición, por ejemplo, para poner un ejemplo aquí, en la posición 55, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, enter. Y vean cómo la cámara se posicionó hasta la 55. ¿Vale? Oye, yo no quiero que esté mirando hacia esa dirección. Quiero que voltee. Ah, bueno, para eso sirve este ángulo de visión. Ok. Oye, ¿y cómo sé cuáles son 45, cuáles son 80 grados? Aquí les dice. Oye, para la cámara, estos son 45 grados. Esta va a ser su visión. Oye, quiero que voltee hacia el otro lado. Entonces, serían menos 45, para que vea hacia el otro lado. Entonces, simplemente, lo que vamos a poner aquí es cambiar este ángulo, en base a lo que viene en ese mapita de ángulos. Y le vamos a poner menos 45. ¿Y ya vieron cómo cambió? El ángulo de visión de la cámara cambió. Y de esta forma, ustedes tienen el control de la posición de la cámara para poder cubrir las necesidades que ustedes requieren. ¿Ok? Y de esta forma, pues, ustedes pueden llenar todo su almacén o su superficie con estas cámaras. Y al final, decirle al cliente cuántas cámaras requiere para poder detectar de una manera súper rápida un incendio. Porque recuerden que la cámara, a lo mucho, tarda 14, 15 segundos. Y puede detectar el fuego en 4 segundos. Entonces, en base a esto, ustedes pueden ofrecerle al cliente una solución única en el mercado. Porque no la van a encontrar en ningún otro lado. ¿Ok? Es una detección muy rápida, muy confiable. Y sobre todo, es una cámara o un producto totalmente certificado por un organismo europeo totalmente independiente. ¿Ok? Entonces, así es como ustedes arman un sistema de detección de incendios basados en IP. Ahora, ustedes también pueden monitorear el video a través de la nube. Esa es otra cosa muy importante. Ustedes pueden monitorear todo el video a través de la nube. ¿Cómo hacemos eso? La nube es algo que ya está muy de moda actualmente. La nube es algo cada vez más común, el Internet de las cosas. En este caso, vamos a ver cómo podemos nosotros acceder a nuestra cámara en el portal de la nube. Entonces, nosotros tenemos un portal que se llama remote.bushrecurity.com Y en este portal, lo que nosotros hacemos es poder publicar las cámaras en la nube. ¿Para qué? Para que ustedes puedan monitorear el video de manera remota a través de una aplicación de escritorio o la aplicación de Android o iOS. Ustedes pueden monitorear la cámara. El hecho de que ustedes publiquen la cámara en la nube no implica que tengan que pagar una licencia. En el momento de que adquieren el producto, ustedes tienen la licencia sin costo. El registrarse en este portal tampoco tiene un costo. No tienen que estar pagando anualidades ni nada de eso. Ya viene incluido dentro del paquete. Entonces, una vez que se registren, ustedes pueden entrar sin ningún problema al portal. Y de esta forma, ustedes pueden incluso configurar los analíticos de manera remota. Sin necesidad de estar en frente de la cámara. Sin necesidad de estar en las instalaciones del cliente. Mucho ojo con esto. Ahorita con el tema del coronavirus y demás. Pues este tipo de servicios los puede ayudar bastante. Porque así ustedes evitan estarse moviendo a las instalaciones del cliente. ¿Ok? Y aquí, como pueden notar, yo tengo acceso no nada más a la cámara avioteca. Puedo hacer monitoreo remoto. Puedo visualizar. Puedo abrir la configuración. Aquí en este caso me voy a conectar a la cámara. A una cámara que tenemos publicada en internet. Puedo acceder a ella. Puedo visualizar la cámara. Su aplicación móvil también sin ningún problema. Todo, todo, todo lo pueden hacer de manera remota. Ahora, también otra cosa importante. Recuerden que esto es como un sensor de detección de incendio. Es decir, ustedes también pueden integrarla a otro panel que no sea un panel Bosch. ¿Por qué? Porque la cámara tiene un relevador de contacto seco. Y ese relevador de contacto seco, ustedes lo pueden conectar a un módulo convencional de cualquier panel de incendio. La cámara se puede integrar a cualquier panel de incendio. No necesitan forzosamente cambiar el panel de incendio que tienen actualmente para poder darle ese valor agregado. Es decir, si ustedes ya tienen un sistema de detección de incendio y quieren este tipo de tecnología, lo pueden hacer. Pueden integrar la cámara sin ningún problema a esos paneles existentes. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes, ¿cómo dan de alta la cámara en los servicios a la nube? Muy sencillo. Se conectan a la parte de configuración de la cámara a Biotech. Y ustedes simplemente se van aquí a Network y en Advance. En Advance, ustedes van a darle aquí en Operation. Le van a dar On. Después de darle On, le van a dar aquí Set. Y en el momento de que le den Set, les va a habilitar este botón de Remote Portal. Es aquí donde tienen que meter su usuario y contraseña que dieron anteriormente para poder darle acceso a la cámara a la nube. Oye, y si quiero que otra persona aparte de mí pueda ver mi cámara, también lo pueden hacer. También lo pueden hacer sin ningún problema. Obviamente, ustedes como administradores. Y lo único que tienen que hacer es simplemente agregar usuarios. Ustedes se van aquí en la parte de usuarios. Y aquí en Usuarios, ustedes dan de alta un usuario. En este caso, un cliente. Si quieren que esa persona tenga acceso a la cámara, dan de alta al cliente que quieran dar de alta para que pueda ver esa cámara. Y en el momento de que lo das de alta, tú le asignas conexión a la cámara. Y de esta forma, ustedes se regresan aquí a su camarita. Se van aquí a la camarita. Directamente la seleccionan. Y ya en la cámara, ustedes le dan aquí en la opción de Remote Connect. Y en Remote Connect, simplemente dan de alta ese nuevo usuario que dieron anteriormente dado de alta en la parte de usuarios. En ese momento, ese cliente va a poder abrir la aplicación de Video Security de Bosch. Y en ese momento, va a poder ver la cámara en tiempo real. Entonces, esta cámara funciona también como un sistema de videovigilancia. Funciona como un sistema de detección de intrusos. Y funciona como un sistema de detección de incendios. Todo eso certificado para que ustedes tengan la seguridad de que el producto es confiable, es seguro y sobre todo es rápido. Que eso no lo van a poder encontrar en ningún otro lado. Y por lo tanto, ustedes van a darle ese valor agregado al cliente que no van a poder encontrar en ningún otro lugar. Ok, muy bien chicos, pues se nos acabó el tiempo. Son temas muy amplios, pero pues continuamente estamos dando webinars para que ustedes se empapen de toda la tecnología que tenemos aquí en Bosch. Recuerden que somos una empresa alemana que estamos muy comprometidos con la calidad. Y sobre todo con la salvaguarda de las personas. Entonces, nosotros estamos en contacto. Cualquier cosa, ahí ustedes nos pueden contactar directamente. Ustedes pueden contactarme a mí directamente. Y si son de otra región, no tienen ningún problema porque tenemos oficinas en prácticamente cada uno de los países. Entonces, nosotros les apoyamos en la puesta en marcha. Les apoyamos en el diseño. Obviamente, este fue un pequeño webinar. Pero, este, nosotros estamos de la mano con ustedes si llegan a tener algún proyecto. Este, les podemos incluso prestar una cámara. Claro que sí. Para que no nada más se quede en una presentación. Para que ustedes puedan ver realmente el poder de la cámara. Y puedan ver que realmente en segundos detecta el fuego y el humo. Entonces, este, estamos en el área de preguntas y respuestas. Y aquí estamos. Vamos a leer las preguntas. Muy bien. ¿Cuál es la distancia eficaz de la detección? Muy bien. Este, como lo habíamos visto en el diseñador. Decirte una distancia exacta, pues, sería mentirte. Es más bien, oye, ¿a qué altura vas a instalar la cámara? ¿No? Pero el que te va a decir exactamente a qué distancia o cuánta distancia va a abarcar la cámara. Es este calculador que les vamos a hacer llegar por correo. Este, a los que se inscribieron. Este es el que nos va a decir cuánta distancia puede alcanzar la cámara. ¿Ok? Porque también va a depender de la configuración. Oye, quiero detectar una flama de, este, unos 20 centímetros. Ok. Lo vamos a configurar en la camarita. Sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, en este caso en específico, con esta configuración, sin problema, esta cámara puede abarcar la número 1, una distancia de 22 metros por 22. ¿No? Como pueden ver, que esta es la superficie del cono amarillo. Entonces, ahí tienen la distancia. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Siguiente pregunta. Ya la distancia. O sea, ¿yo puedo usar solamente como sensor sin conexión de monitoreo de la cámara? No. Este, sí, claro. O sea, miren. Para que ustedes puedan monitorear la cámara, la cámara les puede enviar la alarma a través de la red. Es decir, a través de manera lógica. Pero para eso sí necesitamos un software. ¿Qué software puede estar monitoreando las alarmas de la cámara? Puede ser un software nuestro que se llama Bosch Video Management System, que puede recibir la alarma de humo y de incendio. O puede ser el Building Integration System, el BIS. Software terceros. Sí, también puede haber software de terceros que pueda recibir esa alarma. Por ejemplo, Milestone. Perdón, Genetech. Genetech puede recibir esa alarma directamente en su plataforma, de manera nativa. Y la otra forma de recibir la alarma es a través de una conexión con un panel que no sea necesariamente Bosch. Esa es la parte muy buena. No necesitan cambiar su sistema de detección actual. Pueden conservar todo lo que tienen actualmente y solamente poner este sensor en el patrón de cobertura que ustedes requieran. Lo único que tienen que hacer es conectar el relevador de la cámara a un módulo convencional del panel que el 99.9 de los paneles lo tiene. ¿Ok? Entonces, esas son las dos formas de que la cámara pueda mandar una señal de alarma. Si quieren que la cámara sea a través del cloud, simplemente tienen que darle salida de internet a la cámara para que ustedes puedan acceder a ella de manera remota. Solamente eso. Recuerden que no requiere una licencia, no tienen que estar pagando mensualidades ni anualidades para ese tipo de monitoreo remoto. Ya viene incluido en el momento de que ustedes adquieren el producto. Documentación. Por supuesto, mi estimado, les vamos a enviar esta presentación que les puede ayudar bastante bien. Y les vamos a enviar la hoja de cálculo que también estoy seguro que les va a ayudar. Ejemplos que generan con una opacidad del 30%. Sí, claro. Miren, la opacidad del 30%, la opacidad muchas veces es el tipo de material. Dependiendo del material que se queme es la opacidad. Entonces, por ejemplo, cuando apenas va surgiendo el humo, la opacidad es muy tenue. Entonces, en esas épocas tempranas y el tipo de material que puede ser, por ejemplo, madera, ese tipo de opacidad se genera del 30%. Por ejemplo, si tienes una opacidad mucho, mucho, mucho más leve, pues no sé, podría ser a lo mejor un circuito que se haya quemado, pup, y apenas si saca un mito que apenas si se alcanza a percibir. ¿Ok? Entonces, esos podrían ser algunos ejemplos. El campo, este, el Excel permite visualizar el ángulo de la cámara en el plano vertical. Este, no. No lo permite ver aquí. Solamente te lo permite ver de esta forma. ¿Ok? Este es el campo de cobertura que tiene en el campo horizontal y vertical. De esta forma puedes ver, pues, qué es lo que alcanza a ver la cámara, ¿no? Y aquí, pues, haz diseño que tanto cubre la parte horizontal y vertical. ¿Sí? Y así te puedes dar una idea del área que está cubriendo la camarita. ¿Sí? Tanto altura como largo del espacio. ¿Vale? Muy bien. Este, van a enviar la presentación. ¿Te ayudo con la siguiente pregunta? ¿Necesito una NBR o puedo almacenar la grabación en un servidor o una NAS? Muy bien. Mira, este, métodos de almacenamiento. En la cámara tiene una ranura microSD. Tú puedes almacenar video y esa microSD te puede aguantar como, no sé, dependiendo la calidad y demás. Entre dos a tres semanas. ¿Ok? Oye, quiero más días de almacenamiento. Entonces, necesitas un grabador Bosch. En este caso, sí necesitas un grabador Bosch. Hay otros fabricantes que sí son compatibles. Por ejemplo, uno de ellos es QNAP. Este, que puedas almacenar el video. Bueno, una NAS específicamente, pues, una NAS, pues, ya requiere otro tipo de protocolos y demás. No es enteramente compatible. Entonces, te recomendamos, este, que utilices grabadores Bosch. Y si no usas grabadores Bosch, tenemos una lista de grabadores de terceros que son compatibles con las cámaras. ¿Ok? Ok, muy bien. Siguiente pregunta de Daniel Roldán. ¿Cómo se administran las alarmas teniendo en cuenta que existe la plataforma Cloud? ¿Existe algún software específico para utilizarlo de manera local? ¿Estas cámaras se pueden ligar a un sistema de detección de incendios? Sí, claro. Mira, las cámaras, como lo habíamos mencionado, se integran al sistema de detección de incendios. ¿Cómo lo hacen? A través de un relevador de contacto seco, detectores convencionales típicos en el mercado. Y estos detectores convencionales lo que hacen es recibir señales de contacto seco. La cámara tiene un relevador de contacto seco y activa ese relevador que puede ser integrado a cualquier panel de incendio. Ahora, esa es una opción, pero al mismo tiempo puedes conectar la cámara en la nube. ¿Ok? ¿Cómo administras las alarmas? Muy buena pregunta. Este, la cámara, como tal, no tiene un software de monitoreo remoto. Si quieres tener un software de administración de alarmas, sí tendríamos que utilizar el software de gestión de video de Bosch o el de tercero, que es Genetec, este que se llama Bosch Video Management System. Entonces, si tienes un gran número de cámaras, puedes administrar todas estas cámaras. El cloud solamente sirve para que tú puedas visualizar la cámara de manera remota. No sirve como un gestor de alarmas. Si quieres un gestor de alarmas, tendrías que instalar el software Bosch Video Management System o el software de Genetec. ¿Vale? Bien. ¿Con qué integración cuenta? ¿Es solo un BIF? ¿Qué perfil? Mira, este, Cristian, la cámara cuenta con un BIF sin ningún problema. Aquí el detalle es que si la integras con un software que maneje un BIF, solamente vas a jalar el video y no vas a jalar la señal de alarma cuando detecte fuego. Entonces, de momento, ahorita nada más tenemos los software Bosch Video Management System, el BIS, que también es de Bosch, y Genetec como softwares que te permiten recibir tanto video como señal de alarma. Si nada más quieres visualizar alarma y tienes la conexión de la alarma a un panel de incendio, pues puedes utilizar cualquier software que maneje un BIF Profile S. ¿Ok? Bien. ¿Puede funcionar para paneles convencionales y direccionales? Es totalmente correcto. Solamente para... Recuerden que es una cámara convencional, no es una cámara direccionable. Entonces, si tienes un panel direccionable, prácticamente todos los paneles direccionables tienen módulos convencionales. Entonces, dentro de ese módulo convencional, tú puedes conectar tu camarita y darle una dirección a esa camarita en tu panel existente. De esta forma, integrarías la cámara VTEC como un detector adicional, y obviamente eso está certificado. ¿La cámara tiene la analítica de mi vida? O sea, ¿la cámara puede activar el Relay sin necesidad de software? Es correcto. Muy bien, Jean Carlos. Es correcto lo que dices. Esta es la gran bondad. Esta es la gran ventaja de la cámara. No necesitas tú un software que esté corriendo constantemente como otras soluciones que existen en el mercado. Entonces, eso te vuelve bastante poderoso, porque te vuelves rentable, te vuelves eficiente, y de esta forma la cámara trabaja de manera automonoma. Es por eso que está certificada. Las soluciones, hay muchas soluciones que están basadas en servidores con software, y esas requieren una licencia. Entonces, pues obviamente ese software no está certificado, porque si la cámara está corriendo en red, pues obviamente tenemos ahí problemas de que pudiera fallar la red, y recuerden que un sistema de detección de incendios tiene que estar al 100%. Entonces, debido a eso, esos sistemas no están certificados y avalados como un sistema de detección de incendios. Entonces, debido a que el software está embedido, pues tenemos esa certificación y esa seguridad de que la cámara va a trabajar de manera autónoma. Si solo soporta un BIM para terceros, su visualización sin el envío de alarmas es correcto. En el caso de otro software que no sea Genetec, que no sea BMS o que no sea BIS, si tienes un software que maneje un BIF Profile S, puede recibir video y no puede recibir alarma. Solamente estos tres software que les estoy comentando, pueden recibir tanto video como alarma. Muy bien. ¿Qué norma de la N54 cumple la cámara en costos mayor al detector de llamas? ¿Su solución es superior al detector de llamas o cumplen diferencias, objetivos o formas de detección? Miren, en el sensor de llamas, típicamente se usa para exteriores. Entonces, esa es una ventaja, digamos, que tiene el sensor de llama con respecto a Aviotech. Entonces, en el caso de que quieran detectar fuego en el exterior, el sensor de llama es la mejor opción. Entonces, ahí sí, indudablemente, no es bueno poner un sensor de llamas para la detección de incendio. Ahora, con respecto a las normas que me comentas, mira, lo habíamos platicado aquí en la presentación. En la presentación hay una norma, déjenme ver dónde la tengo aquí, para que veas en qué capítulo está y demás. Aquí está, ¿no? Aquí está la norma. En el capítulo 17.7.7 y el 17.8.5 habla de la detección de incendio basado en video. O sea, es algo que ya está aprobado. Entonces, ustedes tienen esta referencia para que puedan darse cuenta que ya están aprobadas las tecnologías de video para poder detectar incendio. ¿Ok? ¿Cuentan con SDK para desarrollar integración? Uy, uy, uy. Muy bien, Cristian. Este, el SDK. Mira, tiene SDK la cámara para que puedas jalar el video y puedas manipularlo. Puedes programar ya sea en .NET, en C Sharp o en Visual Studio. A través de Visual Studio o en Visual Basic. Tenemos las librerías para que puedas hacer tú las integraciones del video. Ahorita, este, no estoy muy seguro si puedes jalar la alarma de humo e incendio. Pero, por lo mientras, está solamente la detección de video. ¿Ok? La NFPA indica que todo dispositivo de detección de incendio debe tener capacidad de monitorear tanto la alarma como la falla. Muy bien, muchacho. Jean Carlos Medina. Muy bien, Jean Carlos. Ese es un buen punto. Mira, la NFPA, más bien, este, la NFPA C32 te pide, como bien mencionas, que detectes la falla como en el incendio. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la cámara debe de tener dos relevadores. Un relevador de alarma de incendio y un relevador de problema. Desafortunadamente, ahorita no tenemos una cámara con dos relevadores. Estamos en esos temas. Estamos viendo esos temas. Entonces, es por eso que la NFPA C32 o la norma más bien UL no nos ha dado ese certificado porque somos la cámara que tiene la mejor efectividad. Sin embargo, no tenemos ese segundo relevador. Por lo tanto, no tenemos el certificado de normativa UL debido a ese segundo relevador. En cuanto a efectividad y detección, no hay dudas de la efectividad de la cámara. Tanto es así que en Estados Unidos, que son súper orgullosos y no quieren instalar algo que no sea UL, se han instalado bastantes proyectos con esta cámara que tiene normativa europea. Entonces, ahí también se pueden dar cuenta que debido a la efectividad de la cámara con la normativa europea, basta para poder utilizarla en un sistema de detección de incendios. ¿Ok? Bueno, el sistema es capaz de enviar notificación por fallo e instalación como lo podría ser ruptura de cableado. Lo podríamos hacer, pero solamente a través de la red. Es decir, si tu cámara está siendo monitoreada por un software de video como es Vos Video Management System o Viz Building Integration System o el software de Genetec, ustedes pueden monitorear el estado de la cámara, el estado de conectividad. Lo pueden hacer sin ningún problema. Muy bien, muchachos, muy buenas preguntas que hicieron el día de hoy. Me da mucho gusto haber compartido este tiempo. Muchísimas gracias por el tiempo que estuvieron aquí conectados. Les voy a dejar mi teléfono personal. Mi correo electrónico también se los voy a pasar. Recuerden que estamos hombro con hombro en esto y recuerden que vamos a estar ahí apoyándolos en cualquier situación que tengan, cualquier proyecto. Ahí vamos a estar sin ningún problema. En el diseño, configuración, vamos a estar ahí. Solo es cuestión de que pues abramos el canal de comunicación para algún proyecto y obviamente pues los cursos de certificación también quiero invitarlos. Vamos a tener un curso de certificación de un panel de incendio que se llama FPD 7024 el próximo este 25 y 26 de junio. Este, obviamente va a ser un curso de certificación remota. los requerimientos es de que tengan ustedes un kit tiene un costo especial para que pues vayamos aprendiendo y aprovechamos el tiempo. ¿Vale? Entonces, este, bueno, aquí hay otra pregunta de Daniel. Este, si quiero proteger tanques de almacenamiento de hidrocarburos, alguna posibilidad, obviamente, ambiente exterior. Utiliza cámara de biotech. Es correcto. Como bien mencionas, Daniel, tienes que irte por el detector de flama porque aún no hemos diseñado el sistema para que trabaje en exteriores. De momento, ahorita, lo recomendable para detectar fuego en el exterior es a través de la detección de flama. Esa es la solución. Este webinar se pasa. Sí, Sinti nos va a hacer favor de poder programar esto y poder enviar el correo con la grabación del webinar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, todos los que estén interesados, obviamente, también, una disculpa, como tenemos este curso, bueno, este webinar abierto a toda Latinoamérica, solamente, de momento, ahorita, este curso es aplicable para México. Entonces, una disculpa, luego vamos a ver para poderlo abrir a otras regiones, pero de momento, si estamos en México, sin ningún problema, me pueden contactar y los podemos canalizar con el distribuidor para que adquieren el equipo y estemos súper listos para tomar este curso que es bastante bueno, se les va a enseñar cómo utilizar el 7024, cómo programarlo a través de la red, a través del teclado, con sensores, fuentes remotas, todo lo necesario para que puedan ustedes instalar un buen proyecto con este panel que es muy bueno con el precio, es muy bueno con la relación costo-beneficio. ¿vale? Bueno, ¿tienen esa experiencia con silos de almacenamiento de cultivos? No, de momento no tengo, no conozco ese tipo de almacenamiento de cultivos, pero, este, si es un ambiente interior y quieres detectar fuego de una manera rápida, sin problema, Aviotech es la solución. Y va de nuevo, este, tenemos una cámara ahí en demo y si quieren hacer demostraciones en tiempo real en vivo, les podemos prestar la cámara sin ningún costo. También les ayudamos en la configuración puesta en marcha para que le puedan ofrecer al cliente de mira, esto es lo que ofrece Bosch, detección de entre 4 y 15 segundos para que puedas actuar de manera rápida. Eso lo tenemos. ¿sí? Entonces, este, perfecto. Bueno, este, cuídense mucho. Sí, eso es lo que estamos pensando, chicos. Este, ahorita como estamos haciendo nuestros pininos, este va a ser el primer curso de manera remota, vamos a ver qué tal. Queremos perfeccionarlo y poderlo abrir para otras regiones. Bueno, este, les mando un fuerte abrazo y por favor cuídense mucho, tengan mucho cuidado, esto del virus está cada vez más fuerte y les mando un abrazo a todos. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias por ver el video.